En este rumbo de la mañana con el comentario de Kimberly Taveras. Sí, gracias Elvin, muy buenos días para todos y gracias por darnos la oportunidad nuevamente de poder hacer nuestros comentarios como siempre, compartir nuestras opiniones con cada una de las personas que nos escuchan activamente a través de esta emisora y a través del live también. Miren señores, de cara a un proceso electoral que se avecina, ya varios candidatos y candidatas se han inscrito durante este fin de semana que estaba abierto el plazo para inscripciones de candidatura en las diferentes provincias, municipios, distritos municipales del país a los diferentes cargos selectivos, cargos congresuales, cargos municipales y esto ha abierto un gran debate sobre la veracidad de las encuestas porque muchos partidos, incluyendo el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, pues han puesto en las internas de su partido como instrumento de escogencia de sus candidatos en varios territorios, en varios niveles de elección, incluyendo diputaciones, senatorías, alcaldías muy importantes del país, las encuestas. Encuestas que ponen en tela de juicio muchos candidatos o precandidatos, gente que tiene aspiraciones en los diferentes partidos políticos del país, y yo escuchaba las declaraciones de un gran amigo, Elías Baez, que decía que las encuestas no son más que otras reservas. Y bueno, dije, sería bueno analizar qué son las encuestas, sobre todo las encuestas electorales, como instrumento de estudio para la población, pero también como instrumento, en este caso, de escogencia de un candidato en una demarcación o para una posición X. Y es que, ustedes saben, señores, que hay diferentes tipos de encuestas. Hay encuestas que se utilizan para mejorar la calidad de un producto, la calidad de un servicio y tal. Lo que sí tienen todas las encuestas en común es que nos permiten pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Después de hacer una encuesta, entonces usted sabe en qué áreas puede mejorar para lograr los resultados que se desean. En el ámbito político, las encuestas sirven también de instrumentos para los politólogos, de guía para hacer sus diferentes análisis, para los periodistas, para definir el panorama electoral. Y muchos lo definen como una fotografía del momento. En sociología, las encuestas electorales son una fotografía de lo que piensa la gente. Pero las encuestas también, que son un instrumento para pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, que le dicen también a un candidato en términos políticos qué debe mejorar, cuáles son los intereses de la gente en X o Y temas, si la delincuencia es más importante, por ejemplo, que la inversión en educación, o cuáles son los temas que a la gente más le preocupa para poder adaptar su discurso y sus propuestas a los intereses de la gente. También las encuestas se aplican sobre una muestra, porque el verdadero objetivo de las encuestas, en sentido general, es ese, poder mejorar el servicio, el bien, o conocer cuál es la opinión de la gente. Porque el que no conoce su mercado electoral, es difícil que logre que la gente se identifique con su propuesta. Entonces, el problema de las encuestas, que tiene varias aristas, es el siguiente. Primero, que se hace sobre una muestra muy pequeña. Una muestra, sea pequeña o sea grande, es una muestra. No representa toda la población que influye de cara a un proceso electoral en una demarcación determinada o en todo el país. Y aunque es un método ya aprobado, usted como precandidato podría cuestionar en la forma que se hizo esa encuesta. Hay, por ejemplo, poblaciones y provincias, o hay municipios del país que tienen casi un millón de habitantes. Hay otras provincias del país que son tan pequeñas como pedernales. Que su población es mínima. Pero cada muestra que se toma afecta en el resultado, dependiendo si se tomó en algún punto específico y de la forma en la que se hizo, en los medios que se utilizaron. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una encuesta nacional sobre las elecciones presidenciales que hacer una encuesta local sobre su preferencia, sobre un candidato en específico que usted conoce. Que es su vecino, que es su amigo, que de alguna manera u otra es una población tan pequeña que todos los candidatos locales se conocen entre sí. Que hay una relación de familiaridad. A un presidente es muy difícil que toda la población tenga una relación de familiaridad. Por eso hay un poquito más de parcialidad hacia el partido o hacia la propuesta de los candidatos y a la estructura política. Hay más dependencia de esto. O hacia qué tan conocido electoralmente, ¿verdad? En la publicidad y tal, sea el candidato y sus propuestas. Pero en lo local no se traduce de esa manera. Por eso hemos visto muy pocas encuestas de trascendencia, como es la encuesta de la GALU, publicarse de manera local, porque esto cambia mucho. El medio de la encuesta, por ejemplo, es muy significativo. No es lo mismo hacer una encuesta personal a una persona donde hay otra persona que es el que está haciendo la encuesta o los encuestadores, aunque usted no lo conozca, porque lo ideal es claramente que no se conozca, ya hay otra persona que va a conocer cuál es su preferencia electoral. Y por alguna razón el voto es secreto. Entonces, a veces hay votos de vergüenza. Hay gente que le avergüenza decir por X o por Y que va a votar por un candidato o porque tiene una mala popularidad o porque le hizo X o Y cosas. Eso es en las localidades. Entonces, las encuestas físicas influyen. Pero las encuestas que se hacen electrónicas, donde usted está solo con su computadora y usted puede votar por el que usted quiera, tienen como problema el acceso, el acceso a la conectividad. No todo el mundo está conectado, no todo el mundo usa redes sociales. De manera que es muy difícil, sobre todo para algunas localidades completas que están muy marcadas, esta situación, tener acceso y que las muestras estén diversificadas o bien distribuidas en toda la localidad. Imagínese usted un candidato, por ejemplo, de un distrito municipal. Los distritos municipales casi siempre son poblaciones muy pequeñas, pero casi siempre también son poblaciones rurales, donde la gente difícilmente tiene redes sociales, está en la conectividad. De manera que en las encuestas, de una forma u otra, quizás no son el mecanismo más democrático en un proceso interno de los diferentes partidos políticos, como hoy han escogido en su mayoría. Entonces, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Que la mayoría de los precandidatos y precandidatas a las diversas posiciones que están para escogerse, tanto en las internas del partido para después ir a un proceso general, no van a estar conformes. Y cuando, porque todo el mundo tiene la concepción de que puede ganar y esto se mide a través del voto secreto en una interna. Yo soy partidaria de los procesos democráticos y lo más democrático sería que los diferentes partidos políticos debatieran cuál serían y escogieran sus candidatos y candidatos en un proceso democrático interno a través del voto secreto y por la mayor cantidad de las muestras del partido. Porque esa es otra cosa. Cuando usted va a hacer una encuesta para elegir un candidato a lo interno, un precandidato, entre los precandidatos, para elegir un candidato, hay que ver si dentro de la encuesta usted dice, ¿usted es del PRM? ¿Está inscrito en el PRM? ¿Se valida la información de que esta persona está inscrito? O si realmente se está haciendo una encuesta con muestras abiertas. Entonces no son unas internas cerradas. Esto es otra de las aristas que causa desconfianza entre los que están participando, entre los candidatos y candidatos, o precandidatos y precandidatas de los diferentes partidos políticos. También tenemos otras aristas que podemos evaluar, otro componente de las encuestas. Y es que en las encuestas generales, ya a nivel presidencial, influyen en la percepción. Y ahora, de cara a las elecciones municipales, que son la primera etapa de este proceso electoral, del año electoral 2024, hay una guerra por ganar la percepción en la parte municipal, porque se cree que el que gane la mayoría de las alcaldías, de las posiciones municipales y distritos municipales, pues ganará las elecciones del 2024. Esta es una creencia que influye mucho en la percepción de la gente y por eso quizás los partidos políticos han decidido encuestar para que gane el que tenga mayor popularidad en la gente, que, bueno, es un mecanismo de escogencia, aprobado, no es el más democrático, pero es aprobado, es legal. Entonces, de cara a las elecciones presidenciales, hay una encuesta que es la encuesta Gallup, que tiene muchos años siendo la encuesta liderando el mercado de opinión pública y también de credibilidad de la población dominicana. Y yo quiero rápidamente hacer un análisis en esa encuesta entre los diferentes resultados de la encuesta y los diferentes resultados electorales que hemos tenido. Y veremos un patrón que se repite en cada proceso, que es el margen de error, que es muy pequeño, pero está el margen de error. Por ejemplo, el 27 de abril del 2012 se publicó la encuesta Gallup. Ustedes recordarán que en ese momento estaba compitiendo Danilo Medina por el PLD contra Hipólito Mejía. El resultado de la encuesta fue Danilo Medina con un 50.6% versus Hipólito Mejía con un 44.6% en la preferencia electoral. Estamos hablando de que esa encuesta se hizo en abril, un mes antes prácticamente del proceso electoral. El resultado oficial de las elecciones del 2012 fueron las siguientes. 51.21%, Danilo Medina, 46.95% y Hipólito Mejía. O sea que se alejó muy poco del resultado del proceso electoral. En el 2016, la encuesta Gallup dijo Danilo Medina obtendrá un 63% y Luis Abinader un 29% con el recién formado PRM. Ahora veremos cuáles fueron los resultados oficiales de las elecciones generales del 2016. El PLD con Danilo Medina obtuvo el 61.74%, mientras que el PRM con Luis Abinader obtuvo un 34.98%. La encuesta se distanció en el caso de Luis Abinader casi 5 puntos que era la oposición y bajó en el caso del gobierno 2 puntos que era Danilo Medina. En el caso del 2020, tenemos una encuesta Gallup en medio de una pandemia con una suspensión de unas elecciones municipales que afectó mucho el país, que provocó la plaza de la bandera y que muchos ciudadanos que no hacían política ante muchas situaciones que habían pasado, pues se integraron a esta campaña y incidieron en ese proceso electoral. Luis Abinader decía que la Gallup ganaría las elecciones con un 53.7% de votos, según la encuesta, y Gonzalo Castillo, que era el candidato del PLD, un 35.5%. El estudio fue realizado de manera presencial del 12 al 16 de junio y publicado en junio 22. Bueno, el resultado de ese proceso electoral, que quizás muchos lo recordemos porque está cerquita, fue que el PLD sacó un 37.46%. Quiere decir que había mucha gente que iba a votar por el PLD, pero no lo decía, y que el gobierno influyó en ese proceso electoral también, porque el gobierno siempre influye, excepto en las elecciones pasadas, que vemos como Danilo Medina bajó de un 63 a un 61% y el PRM se fortaleció de cara al proceso electoral. El PRM entonces en el 2020 con Luis Abinader fue electo, Luis Abinader como presidente con un 52.52%. Bajó un punto el candidato de la oposición que subió el candidato del Partido Oficialista. Si vemos los resultados electorales, podemos decir que ahora recientemente, a 11 meses de las elecciones, tenemos una encuesta electoral presidencial que ha lanzado la galo y se ha publicado a través de este medio RCC Media, donde dice que Luis Abinader obtendrá el 50.9% de electorado, que es prácticamente un 51%. Lionel Fernández un 27% y Abel Martínez un 19%. Esto es, a 11 meses de las elecciones. Obviamente, como siempre, pensamos que lo municipal va a influir mucho en lo presidencial y que en 11 meses muchas cosas pueden ocurrir. Así que yo espero que esta encuesta ahora lo que sirve, lejos de ver quizás cómo será el resultado de este proceso electoral, porque todavía faltan muchos meses, es cómo los candidatos pueden estudiar esa encuesta y mejorar en los puntos de interés de la población. De manera que ahí, bueno, pudimos hacer este análisis de cómo han impactado las encuestas electorales en el país, tanto en lo presidencial como en lo municipal, y cómo va a influenciar también esto e impactar las elecciones internas de cara a este proceso electoral que se avecina el próximo año. Gracias, Isidro.